Solo siento también Día, ay, 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 ay Sé que me difícil, pero ¿cómo qué pasa? Día, ay, 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 ay Al final el sentido no te quiero, dijo Día, ay, 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 ay Que pase lo que pase, solo me da aquí Día, ay, 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 ay Sé que me difícil, pero ¿cómo qué pasa? Día, ay, 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 ay Pero ¿verdad? Ya que nada más alcanza Nos pausa y paseo, nuestra beca Que lindo se llama Que el fondo nos dejamos sin un ar Solo siento, ay, ay, ay Te prometo que todo va a ser Solo te quiero que me hagas contigo Que si te pasa, que me cae con más No puedo tomar el pecado de tus brazos Solo este trato de mal No me lo pides más Porque ahora me sí destruí Yo siento también Día, ay, 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 ay Sé que me difícil, pero ¿cómo qué pasa? Día, ay, 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 ay Al final el sentido no te quiero, dijo Día, ay, 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 ay Que pase lo que pase, solo me da aquí Yo sé que yo metí no tanto Uy, yo, yo Yo me siento también Yo me siento bien Yo me siento bien ¡Gracias!